atención señores nosotros recomendamos usar los productos aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales entre ellos la crema aracelis elimina las manchas los barros y las epinilla y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños en menos de una semana estará viendo los resultados también el jabón para lavarse la cara el mejor protector solar pero además araceli tiene un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento todos estos productos se venden al por mayor y al detalle así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy es domingo domingo 22 de enero por la noche señores hoy estaremos hablando con respecto bienvenido al canal del mejor canal del mundo primero hoy estaremos hablando sobre el pago a todos los beneficiarios del programa supérate incluyendo a los beneficiarios que tienen que son nueve citó verdad que tienen dos y tres meses que todavía no han podido cobrar por primera vez van a poder cobrar señores y también le tengo otras informaciones de primicia por ahí antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar pues sin más preámbulo vamos a iniciar señores de manera inmediata miren lo primero es que como le dije anteriormente los beneficiarios que recibieron la tarjeta en diciembre hacia atrás porque en diciembre si entregaron algunas tarjetas pero fueron pocas las que entregaron para que sepan eso si entregaron pero fueron poquiticas entonces octubre finales de octubre y principios de noviembre también entregaron entonces las personas que recibieron tarjeta en esas fechas van a recibir su primer pago si todavía no lo han recibido ahora en este mes cuando se haga el pago que será en estos días en la próxima semana que entra verdad entonces déjeme decirle una cosa en caso de que esas personas no cobren es por algún problema les recuerdo que lamentablemente el caso está viviendo estamos viviendo una situación en el que cada mes hay mucha gente que no cobran posiblemente ya sea porque les trajeron los fondos o porque su tarjeta está clonada pero prácticamente nosotros tenemos una información por ahí de que han estado trabajando para que o sea para actualizarse que la mayoría de las personas que no habían cobrado por primera vez que cobren ahora señores para que sepan eso esas son buenas noticias verdad por otro lado por otro lado tenemos de primicia que beneficiario nuevecito no sea que que fue diciembre que cobraron por primera vez señores beneficiario que cobraron por primera vez en diciembre hay algunos que le pusieron bono luz ahora por primera vez por primera vez para que sepan eso y con respecto a y con respecto a los del bono de emergencia que estuvimos hablando que el viernes y el sábado estuvieron cobrando algunas personas fue solamente por el banco o sea que los beneficiarios los beneficiarios que no recibieron los beneficiarios que no que cobran por la tarjeta el bono de emergencia todavía no se lo han puesto el que le falta y tampoco lo de cheque solamente por el banco con el código señores bueno por otro lado a pesar señores de que a ustedes no le gusta a que a ustedes no aunque a ustedes no le gusta que hablemos de política ya estamos en campaña ahí viene una campaña ya señores electorales estamos en el 2023 este es el año que inicia la campaña política y de vez en cuando nosotros vamos a poner algunas informaciones sin hablar mucho verdad miren lo primero es que el centro económico del cibao o sea santiago hizo una encuesta y por acá le traemos los resultados mírenlo por ahí señores lo mismo que yo vaticiné hace varios meses mírenlo por ahí leonel fernández con un 38 por ciento y luis abinader con un 36 por ciento estamos hablando que leonel fernández está dos puntos por encima de luis abinader y a ver martínez con un 13 por ciento si pueden ver por ahí tenemos otros candidatos que como gran fitrujillo y otras personas que están que también tienen sus aspiraciones que por ahí están los detalles entonces señores nosotros vaticinamos y dijimos que eso iba a suceder con leonel fernández miren tiene un 38 yo le yo le apuesto a ustedes que dentro de dos meses más dentro de dos meses más leonel fernández estará en un 40 por ciento y luis abinader o continuará en el mismo 36 o bajará a un 35 por ciento saben por qué sucede eso por las siguientes razones señores es la crisis económica la crisis económica que hay en el país a quien afecta es a nada más y nada menos que el presidente es el culpable dicen la gente dice el pueblo que está pasando hambre verdad entonces por otro lado también tenemos señores a tenemos por acá a marco cleto el alcalde de la victoria que está haciendo de la suya porque la victoria está aceptando a marco cleto el próximo alcalde de la victoria señor señores en la calle 24 7 me va a marco cleto con la gente escuchando la gente un hombre querido por todo el pueblo de la victoria seguro alcalde mírenlo por ahí señores ahí se lo tengo ahí se lo tengo y se lo recomiendo mírenlo ahí a marco cleto el alcalde de la victoria señores entonces como les dije anteriormente quiero que sepan que la que la que la transmisión señores la transmisión será mañana a las 8 de la mañana así que ya ustedes saben posiblemente comience 5 o 10 minutos antes de las 8 de la mañana pero más o menos será esa hora porque la gente no se está levantando tan temprano y por eso hemos decidido hacer las transmisiones a las 8 de la mañana sacrificio de nosotros porque para nosotros más fácil también hacerlo a las 7 de la mañana pero valga la redundancia es porque nosotros necesitamos llevar las informaciones y conectar con la gente el mayor tiempo posible y a esa hora es que la gente se conecta más a las 8 de la mañana señores entonces por acá les dejamos con motelco atención señores a la hora de permeabilizar su techo paredes o piscina utilice el mejor producto en su clase permeabilizante cementicio de matelco voltero y revestimiento de construcción con los mejores precios en el mercado ubicado en el distrito municipal los botado kilómetro 35 entrando por la hilera para más informaciones llámenos al 8 29 3 98 52 73 o al 809 7 61 93 14 no no